Así es, Roberto, continúa este acto aquí, el acto central ya de lo que fue la gran marcha que vino, como bien decían, desde la zona de calle Última, una importante cantidad de personas que se llegaron hasta el microcentro capitalino exigiendo la salida del gobierno de Mario Abdo Benítez, pero no solamente lo que ellos piden es que todas las personas que están en la línea sucesoria salgan, que no formen parte del gobierno una vez salido el gobierno de Mario Abdo Benítez. Está con nosotros Hermos Rodríguez para explicarnos del Partido Paraguay, ¿cuál es la salida que piden ustedes para esta crisis política? Mira, nosotros estamos trayendo una idea y una propuesta, nosotros estamos hablando de un gobierno de emergencia nacional, que se junten hombres y mujeres patrióticos, que hay en todos los sectores, y yo estoy seguro que somos la mayoría, solo que no tenemos posibilidad de discutir en política y plantear, porque hay un camino por el cual se le da salida a la crisis, que es el tema electoral, el sistema electoral. Y nosotros tenemos muchos cuestionamientos al sistema electoral, porque nosotros no tenemos participación en esta maquinaria electoral, fraudulenta, por cierto, ¿verdad? Entonces, el Paraguay no va a salir de esta crisis si en realidad no nos sentamos a discutir cuáles son los principales problemas de nuestro país y de nuestro pueblo, y qué salida le vamos a dar a él. Entonces, esa propuesta estamos trayendo a través de esta larga marcha y sumarnos también a toda esta preocupación que hay en nuestro país, ¿verdad? Este no es el país que nosotros queremos. Hoy veíamos de otras organizaciones sociales también presentando algunas de sus quejas, una de ellas era el tema de los desalojos, también es una preocupación del otro. Pero así nos hace el gobierno, el gobierno de Mario Audo Benítez, ¿verdad? Nos desaloja de nuestras comunidades, nos convertimos en parias, tenemos que deambular en las ciudades, comunidades campesinas e indígenas. Este es el país por el cual nuestros abuelos y abuelas lucharon y dieron su vida, queremos un Paraguay mejor. Entonces, durante toda la larga marcha se sumaron gente y así también aquí en la plaza, así es que tienen la misma preocupación que nosotros, la misma idea y el mismo sentimiento de que esta crisis tenemos que discutir, analizar para salir. Y no precisamente por la línea sucesoria porque ahí de nuevo encontraremos. Una duda que surge es cómo se llegaría a la elección de estas personas porque desde el sistema electoral ustedes no confían en eso. Mira, por ejemplo, si hay que cambiar la ley electoral para hacerle participar en realidad a nuestra gente, hay que cambiar la ley electoral. ¿Por qué vamos a quedarnos con esta ley electoral, con esta maquinaria electoral fraudulenta? ¿Por qué estos mismos ministros van a dirigir, por ejemplo, una disputa electoral? ¿Por qué no se abre, por qué no se cambia la ley y participemos en realidad en una elección justa e igualitaria? ¿Una reforma constitucional también? También una reforma constitucional. Viste cómo cuando empezamos a discutir y analizar cuáles son las leyes que entorpecen para que el Paraguay salga de esto, lo vamos a encontrar. Y ahí solamente los sectores patrióticos, más allá de los colores, de los credos religiosos, Paraguay necesita de sus hombres y mujeres en este momento para salir de la crisis. ¿Va a ser el siguiente paso aquí desde este punto? ¿Van a marchar a algún lugar o van a permanecer acá? Aquí levantamos. Nuestro acto central es ahora y después quedaremos a pelear por lo que nosotros creemos que tiene que ser, que es la idea que trajimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hermos Rodríguez, uno de los líderes, uno de los voceros también de lo que es esta gran marcha. Decíamos, varios sectores sociales, entre ellos otros partidos, el Partido Comunista Paraguayo también estuvo manifestándose, o sea que incluso dio una caminata por el microcentro capitalino y tuvieron un encuentro con la policía porque la policía no dejó avanzar hacia algunos lugares. Por ejemplo, querían ir al pandeón, no les permitieron porque había una venta de comestibles y otro tipo de cosas por la calle Palma. Entonces bajaron hacia la zona del Congreso Nacional, tampoco pudieron avanzar y llegaron incluso a la catedral donde se encontraron con la misa que se estaba realizando. El arzobispo de Asunción estaba dando la misa por la Virgen de la Asunción ahí. Estuvieron un rato ahí y volvieron aquí a la Plaza Uruguaya. Ya, decía don Ermo, esto se va a levantar después de este acto central aquí una gran comilona, un carubazú que van a estar realizando y después ya se retiran a sus distintas comunidades, como decían, de distintas zonas del país, se vinieron a encontrar aquí en la capital de nuestro país.